ya enlutada los recuerdos se agolpan en mi mente y poco a poco todo va perteneciendo al pasado las cartas de la reina isabel los actos oficiales las tertulias los bailes ya no es tan joven mi vida que desde esta cima hermano logre ver distinto el llano donde quedó mi niñez desde la soledad de mi palacio de mitra donde vine a parar con mi mermada familia sigo los movimientos de mi querida patria en mi tierra natal mis estudios fueron ligeros nada estudié sino las ciencias del pespunte el bordado y el encaje extremeño sin embargo por las noches a hurtadillas empecé a satisfacer mi afición por la lectura y sin conocer el castellano aprendí sola el francés y el italiano y subí de un vuelo a leer a tasso petrarca la martín afortunadamente encontré en juan eugenio un buen mentor y amigo que dio alas a mi talento y aliento a mi espíritu al dar mis primeros pasos de camino a la profesión literaria yo le advertía que no se maravillase de nada atendiendo a la ignorancia mía tan grande como mi constancia y atrevimiento sin embargo fue acontecimiento extraordinario que una mujer hiciese versos y que los versos se pudiesen hacer sin maestro poesías de una mujer o ridiculez o audacia o pernicioso ejemplo en madrid recibí la calurosa acogida de los miembros del liceo y aunque aceptaban con agrado nuestra participación las trabas fueron constantes pero la poetisa existe y necesita cantar como volar las aves y correr los ríos es inútil que se decida si debe o no existir porque no depende de la voluntad de los hombres libertad que nos importa que ganamos que tendremos un encierro por tribuna y una aguja por derecho pero os digo compañeras que la ley es sola de ellos que las hembras no se cuentan ni hay nación para este sexo hoy me siento orgullosa al recordar que pude hacer de la literatura un oasis en el que refugiarme hoy resuenan en mi mente los ecos de una sociedad que no facilitó mi camino pero en la que finalmente alcancé el laurel del triunfo aquí para cantar y aquí mi oído para escuchar amigos vuestro canto y aquí estará mi ser aunque entre tantos diga la ilusión que ya he partido loca ilusión engaño del sentido pensar que os dejo y que derramo llanto pensar que sufro y que y 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 Gracias por ver el video.